Bueno, esto no es el desierto del Sahara. Aquí estamos en una hermosísima calle de la capital de la República, en la zona norte de Bogotá. Está exactamente la carrera 56 o carrera 55B, B de Bogotá, con la calle 165. Y aquí tenemos esta hermosa calle que lleva 15 años en este estado tan lamentable. Y ahí tenemos una Ford Explorer, completamente atorada en este barrizal espantoso. Ni en un rally pasa esto, pero estamos en Bogotá. Para City TV RCN y Caracol, ahí tenemos, en vivo y en directo, esta hermosa calle que lleva a unos cuantos barrios. Más de 500.000 personas habitan este sector. Por esta ruta de ingreso y es la única salida que hay de estos barrios. Así que ahí está. Felicitaciones al alcalde Samuel Moreno y a su administración, Alidú. Ahí tenemos una familia un domingo, 10 de abril año 2011, atorados, con niños y no tienen cómo salirse de ahí. Acaban de pasar estas personas por el mismo sector donde está atorada esa camioneta. Ahí viene otro carro y me imagino que irá a la reversa porque no tendrá por dónde salirse. Ahí le están diciendo a los señores de la Ford Explorer que no pasen porque quedan atorados. Va a hacerse un intento número 17 por salir de aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Completamente. Vamos a ver qué pasa. Los del otro carro decidieron no insistir. Ahora viene un señor en bicicleta. También le tocará devolverse porque cómo va a pasar por ahí. Ahí tenemos esta Explorer, nada menos. Tracción en las cuatro ruedas y quedó completamente atorada. Y lo pueden ver ustedes con sus propios ojitos. Y aquí pues obviamente en el edificio donde recibimos los niños jugando, las señores, los papás. Pero con esta tragedia de calle que tenemos, Carrera 55B, calle 165 en el sector de San Cipriano Norte. Allá se fueron los del carrito. Vamos a ver en qué día podrán salir de este sector. Y el señor con la bicicleta y la niña, vean. Ahí lo vemos. Al lado de la camioneta. Ahí está. Vean esa bici. Es horroroso. Y la camioneta enterrada. Y entre más intenta salir más de uno. Ahí está el pequeñito. Bueno, los dejamos con estas bellas imágenes. Y recuerdos al alcalde de Moreno y a Lidú. Y allá viene... Ah, no, pero es que esto sí, antes de cortar esta imagen, vean. La cantidad de gente. Es que es el único sector, la única calle por donde hay posible salida en este sector. Allá viene completica una familia ven en fila india. Entonces es vergonzoso para una ciudad de 8 millones de habitantes. Espantosamente horrible esta calle. Ahí la tenemos. Y los niños siguen jugando aquí en el parquecito que colinda esta belleza de calle. En esta procesora. Ahí se están preparando para Semana Santa. El vía crucis, porque esto sí realmente es un vía crucis. 10 de abril año 2011. Gente que va y viene, carros atorados, más personas por ahí. No hay por donde más. Son cantidades de gente todos los días. Este muchacho viene preparado, lleva los pantalones remangados. Ahí los tenemos. Y se metió por el lado más complicado, pues todo está complicado.